El recorte presupuesta a la universidad es por parte del gobierno federal afecta el crecimiento de matrícula de la Universidad de Guadalajara. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, detalló que de 2015 a la fecha se han dejado de recibir más de 2 mil millones de pesos, que afectan de manera específica al número de alumnos admitidos, por lo que es de pinta como un año complicado. Bueno, el crecimiento de matrícula es el más importante, tenemos el proyecto de Tlaquepaque, tenemos el proyecto de Tlajomulco y tres preparatorias nuevas, que son la prioridad para el crecimiento de matrícula, entonces esos son los proyectos que ahorita de infraestructura más nos interesa darle sustento. Villanueva agregó que la Universidad de Guadalajara es la más afectada del país con estos recortes. Los recursos que recibía en bolsas extraordinarias eran justo por indicadores de calidad, por lo que detalló que actualmente la UDG es la que tiene más crecimiento académico y de investigación, y al mismo tiempo un menor presupuesto por cantidad de estudiantes. Por otra parte, en cuanto al conflicto con el gobierno del Estado por el recorte presupuestal por 140 millones de pesos, al Museo de Ciencias Ambientales, Ricardo Villanueva aseguró que sigue abierto al diálogo y espera que este tema pronto sea cosa del pasado. Después de las cartas ya no, hace ratito coincidí con el gobernador en el informe del presidente Pablo Lemus, nos despedimos rápidamente en el pasillo con el compromiso de buscarnos para platicar. ¿Ya considera usted que habrá oportunidad? ¿Parece que ya se pelearon ahí con el gobierno federal? Bueno, no, yo espero que siempre haya oportunidad y como lo dije hace rato, cada vez que nos invite el gobernador a platicar, ahí estaremos y esperemos que sea pronto y que estas diferencias que hemos estado viviendo las últimas semanas ya queden como una anécdota del pasado muy pronto. El rector general habló también de las observaciones hechas por la Auditoría Superior, donde se le pedía a la UDG comprobar el gasto de 10 millones de pesos, datos que, aseguró, ya han sido solventados. La Auditoría Superior, donde el 100% de las observaciones que se nos hicieron están totalmente solventadas, entonces más bien es una nota que está desactualizada, lo cierto es que de esas observaciones que nos hizo la Auditoría Superior, hace ya unos meses quedaron solventadas al 100%. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.